Este año el Instituto de Capacitación y Productividad para el Trabajo ejercerá de 17 a 20 millones de pesos en pago a instructores en los diferentes rubros que oferta la dependencia. Al momento, el ICAPED ha capacitado a 21 mil personas con una inversión de 7 millones de pesos, así lo indicó Marco Antonio Hernández Cuevas, director de este instituto. ¿Qué tenemos? Nosotros tenemos 21 mil ya personas capacitadas, del cual el 82% son mujeres, el 18% son varones. Esto representa aproximadamente una inversión de 7 millones de pesos. Tenemos un programa anual de trabajo que va a ser de 17 millones a 20 millones de pesos en el pago de instructores. Queremos capacitar aproximadamente un total de 50 a 60 mil personas a finales de noviembre, inicios de diciembre, para tener este gran universo de capacitándose en este año. Proyectos productivos, capacitaciones especializadas en algún oficio, en educativo como computación, inglés, contabilidad. También tenemos capacitaciones en torno a desarrollo humano, desarrollo principalmente en autoestima, información personal y bueno, en especialidades como ingeniería en diésel, como carpintería, como tejido. Hemos implementado nuevas capacitaciones como trabajos de empalma, gastronomía, tejidos de blusas culturales de las regiones como es la costa, como es la cuenca y como es tilcajete. Detalló que en lo que va de esta administración son más mujeres las que participan en las capacitaciones, representando un 82% y hombres un 18%. Explicó que en las capacitaciones del instituto entran proyectos productivos, así como capacitación especializada en algún oficio, educación y desarrollo humano. El funcionario informó que este año se pretende capacitar de 50 a 60 mil personas a fin de lograr una inclusión económica en las familias. Con imágenes de Pablo Enrique Cruz y formó para MVM Televisión, Karime Cruz.